Cabo 250 2024, los jinetes del desierto de los cuadres se disponían a ver rondear la bandera verde y territorio off-road te llevó lo mejor de la acción Disfruta del video, dale like, compártelo, suscríbete al canal para más contenido Nos vemos en la brecha Regresamos amigos, ahí compartimos hace un momento, Higuera de la 10X fue el joven que tuvo el percance Tan pronto como sepamos vamos a compartir como se encuentra Se va a dar continuidad con el arranque de los cuadriciclos 232A por arrancar Les encargamos por favor que respeten los señalamientos, no se metan a la brecha y mucho menos en sentido contrario Raza, que fue con un civil con el que se tuvo el problema con ese jinete del desierto Así es que por favor 238X Por arrancar Les encargamos compartir el link de la transmisión, raza la mejor de las suertes a todos Gracias por estar del otro lado Saludos a mi esposa que hoy no me pudo acompañar La mejor de las suertes a todos A segundos 238A Turno para la 251 Turno para la 251A La mejor de las suertes a todos los jinetes del desierto 251A En línea de salida Turno para la 227 Turno para la 251A 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 Saludos al Team Pepe Che 2.91 5 segundos de arrancar Nada mejor de la suerte A todos los clientes 2.91 Team Pepe Che Trabajo pura Saludos a toda la raza Número 103 A Listos para arrancar A 30 segunditos De arrancar Número 113 Gracias a todos los que están del otro lado La mejor de la suerte Saga interna Un jinete más A la brecha Turno de la 110 A Ah A ¡Suscríbete! 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 214 a punto de arrancar 214 214 a en la brecha 295 en turno de salida agradeciéndole a todos los que están del otro lado gracias a las empresas que hacen esto posible el solecito cayendo bastante fuerte las nuevecitas se expandieron se fueron ya para la sierra y quedó el solecito aquí a todo lo que da vamos a esperar como se desarrolla el día estaba pronosticado un poco de lluvia no sé quién sabe si para la sierra esté lloviendo por lo pronto aquí parecía que iba a quedar un poco de agua pero no cayó nada por el momento al menos 230 a turno para arrancar a segunditos de arrancar número 230 a 227 a Rodríguez El Team Rodríguez 145 Este jovencito Que está haciendo las cosas bien El Team Rodríguez Allá con su señor padre Apoyando en la salida también A segundos de arrancar Que sale con ganas Rodríguez 145 Turno para la 185A La mejor de la suerte 185A A segundos de arrancar Menos de 10 segundos en el cronómetro Para que arranque la 185A Turno de la 252A 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 A segundos de arrancar La mejor de la suerte Saludos Saludos a toda la raza Que está en la brecha Saludos al buen bandagallo Saludos a Francisco Burgoy Toda la gente de Corse Uno más En la brecha La mejor de la suerte Van a dos vueltas Van a dos vueltas Van hasta San José Y regresan Van a dos vueltas La mejor de la suerte Van a dos vueltas Van a dos vueltas Sinas Van a dos vueltas Van a dos vueltas la mejor de las suertes turnos para el 2.99 a a 10 segunditos en el cronómetro para que arranque la mejor de las suertes a todos los jinetes del desierto turno de la 2.56 a 2.55 a en línea de arranque a segundos se viene haciendo una unidad en sentido contrario no sé por dónde se metía arranco no más 2.43 digo perdón el 2.43 va a arrancar está aquí en línea de salida a segundos de arrancar la mejor de las suertes 2.43 2.43 a punto de arrancar 2.43 se interna en la brecha de la cabo de la cabo 2.50 raza turno para la 162 2.44 1.44 2.45 2.50 2.45 3.45 1.46 2.44 A menos de 10 segundos En el cronómetro Por arrancar Uno más a la brecha Turno para la 2.36 A La antepenúltima moto En arrancar a lo que vemos 2.36 A La mejor de las suertes 2.36 A A segundos De arrancar 10 para ser exacto Y contando La mejor de las suertes Para todos los jinetes 2.75 A La penúltima moto En arrancar Número 2.75 A Penúltima moto En arrancar En esto que es la Cabo 250 A pocos segundos ya De que le den El banderazo Verde A 10 segunditos Y contando 5, 4, 3, 2, 1 275 A 275 A La mejor de las suertes Saldo Blanco Lo más importante Diversión 265 A 265 A La última moto En arrancar La mejor de las suertes Equipo que conocimos Allá en la Dos Mares 500 Corrieron también En la Coyote La familia Offroad Apoyan Dos hijas Y su esposa Y algunos amigos En el equipo La mejor de las suertes ¡Vámonos! Dos sesenta y cinco A la última Cuadriciclo En arrancar La mejor de las suertes A todos los equipos Casmo Offroad Racing A cargo de las acciones De los jinetes De los jinetes Del desierto En un momento más Las motos Las primeras Van a llegar Aquí a esta zona Van a dar vuelta Y van a continuar Con lo que será La segunda vuelta Van a venir De esa zona De acá Van a dar vuelta Aquí justo En esta parte De aquí Y van a volver A agarrar Hacia la brecha Para aquel lado Son dos vueltas La mejor de las suertes A todos los jinetes Del desierto Que están ya En la brecha Nuestras mejores vibras Para el de la 10X Que tuvo el percance Y fue justo Con un carro De un civil Que se metió A la brecha Raza Así es que Hay que tener Mucho cuidado Hay que ser conscientes Y por favor Y por favor Respetar Los señalamientos La gente que está En los checkpoints En los cruces De caminos O carreteras Cuando hay Por favor Hay que ser conscientes Y respetar Para que se mantenga El saldo blanco En la competencia Aquí vamos a estar Esperando El arribo De las primeras unidades De lo que será El cierre De la primer vuelta Y a las 7 A las 7 De la tarde Arranque Del automovilismo Saludos A todos Raza Gracias Y regresamos Saludos Gracias a las empresas Que hacen esto posible Vamos a seguirlas Mencionando A lo largo De la cobertura Muchísimas gracias A ellas Porque son las responsables De que podamos Seguir adelante Con las coberturas Gracias por supuesto A ustedes Por la atención Allá Raza Saludando Vamos a ver Si lo podemos Enfocar Raza que vino A celebrar Que diga A mi manera Regresamos En un ratito Más Raza Vamos a tomar Un poquito De agüita También para Hidratarnos Y regresamos Saludos A nuestro Brother Isaías Que nos está Apoyando En el Extend De las Playeras Aquí vamos A estar A la orden Si gustan Alguna Playera Alusiva Al evento De la Cabo 250 O de Algunos Otros Eventos Saludos A toda La gente De Cors De la AE ABCS A la gente De las Ambulancias De rescate Por el Apoyo Todos los Cuerpos De seguridad Pública Y regresamos Raza Saludos A todos Hay uno A Es la Pasión Es Percibido Territorio On Vogue Es Raza A Era Raza